Música ¿En dónde te jugabas con destornilladores, cuchillos, cosas que encontraba en casa? Muchos de los juguetes me los hacía El sifón de soda lo cortás a la mitad En la parte donde está el mecanismo, la válvula Si la das vuelta lo podes usar como un trompe Lo ataba con un hilo y lo que hacía era tirar de ese hilo Entonces el trompe giraba un poco Y era un juguete Yo fui aprendiendo cosas de internet, electrónica Música 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 Música